Mi nombre es Carolina Gelfi y esto es Tips de Atelier. Si queremos lograr un efecto acuarelado muy suave, vamos a aplicar mucho color en la paleta que queramos. Vamos a dejar que se mezclen un poquito entre sí, como si fueran acuarelas, que jueguen los colores entre sí y cuando logramos un fondo que nos gusta, vamos a valernos de un rollito de cocina que va a levantar todo el excedente de pigmento, pero va a dejar el brillo y un color muy delicado y matizado de fondo. En el mismo trabajo podemos jugar levantando con el rollo de servilleta solamente una parte del color y dejando el fondo cargado al lado. Esto fue un Tip de Atelier. Utilicen esta técnica en sus trabajos y compartanlo en nuestro Club CGS en Facebook. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!